Mi madre, estoy preocupadísimo, no sé nada de ella, qué será de su vida, desde la fiesta de pre-venta de Canal 7, no la he vuelto a ver, ay Dios mío, siento, siento un vacío en mi vida, siento un vacío también, no soy nada, no soy nada sin Marta, ojalá no le haya pasado, no me haya pasado de la raya con ella, como estaba con mis aguas, estaba en mi guayacol, de repente se me fue la mano y sin darme cuenta, le metí rejas a la vieja, no, 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 ay Dios mío, ni más chuporron Cancún, Durano, Conchicha Moray de sobre, nunca más, nunca más, ay que será de Marta, mi Marta, mi Marta, 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 por fin apareciste, ¿Dónde te habías metido hace como cinco veces que no sabía nada de ti? Marco Urelio Tú y yo tenemos que conversar, sentarnos Muy seriamente Lo que me hiciste no tiene nombre Marta, por favor, no seas tan dramática ¿Qué tan grave podría ser? ¡Oh! ¡Ay, no! Mira, lo que has ocasionado Mira Ay Dios mío, ¿qué cosa he hecho? Ahora tengo que asumir mi responsabilidad Por supuesto que tienes que asumir tu responsabilidad ¿Qué cosa creías? ¿Que esto se iba a quedar así? Es más, he venido a pedirte que me autorices para hacerlo público ¿Cómo? ¿Cómo que lo vas a hacer público? O sea que toda la gente se va a enterar Dios perdona el pecado, pero no es un escándalo, Marta Y bueno, dime una cosa, este Tú estás loca, esto no puede quedar entre nosotros dos De ninguna manera Todo el mundo tiene que saber la verdad ¿Ah, sí? ¿Y qué piensa decirle a la gente? Bueno, cuando me toque ir al Congreso Voy a pedir la palabra Y voy a lanzar este mensaje a la Nación ¿Mensaje a la Nación? A ver, te escucho Colegas Les voy a contar mi verdad Hace cinco meses En la preventa de Canal 7 Conocí a este hombre Por primera vez Otra vez Estábamos bailando la culebríctica Y de pronto Sentí un clic Un clic ¿Y qué fue eso? El clic de tu corazón ¿Qué corazón? No te hagas Fue el clic de mi sostén que me lo arrancaste Enfermo Estaba con mis abas Bueno, Marta, continúa ¿Qué más le vas a decir a la gente? Bueno, que de un momento a otro A pesar de que me cuidaba Ups Pasó lo que tenía que pasar Así que No me queda otro camino que Dar un paso al costado Hasta salir de esta situación embarazosa Esteban, Marta Soy un caballero Asumo mi responsabilidad Está bien Lo firmaré Yo no soy como el Cholo de Cabana Voy a reconocerlo Total Es mi hijo ¿Mi hijo qué hijo? ¿Qué vas a firmar? ¿De qué cosa hablas tú? ¿Cómo? ¿No estás diciendo que te he dejado en bol El día del baile la preventa? Oye, ¿cuándo no tú pensando en tus mañoserías, hombre? Claro, yo estoy hablando el día de la fiesta Que sabiendo tú que estaba yo con gastritis Me obligaste a comer casi medio bufeto Y me cayó como una bomba He estado cinco veces en cama Y hasta ahora estoy embotada ¡Qué alivio! Yo a mi vida cambiando pañales, por favor ¿Qué estás tomando para la hinchazón, Marta? No es hinchazón Es una bolsa de agua que me he puesto para aliviar Ay, la mía, después de eso Ay, Marta Bueno, por lo menos a mí Lo que me tiene hinchado, Marta Es que este consultorio está más salado Que es poto y sirena, Marta ¿Cómo que está al lado? No viene nadie No viene un solo paciente, Marta ¿Cómo que no viene nadie? Si afuera hay una chica ¿Afuera hay una chica? Claro ¿Estás con fiebre, Marta, segura? No, estoy bien ¿No es una chica? Una chica, y dime, ¿cómo es ella? Descríbela Bueno, es una chica de rasgos técnicos Toda plancha de sociedad Gracias. Planchada por delante, planchada por detrás. No tiene nada. No importa, Marta. Chamba es chamba. Vamos a ver quién es. ¿Quién será? Veamos de quién se trata. ¡Dios mío! Pero si es la riquísima, ricotón y renovada Shirley Cherry, versión 2008. Ven para remojarte el bizcocho. ¡Marcurillo! ¡Marcurillo te dejo mocho! ¡Ay, Marta, por favor! No me digas que no conoces a Shirley Chérez. No lo contigo, no veo televisión. Ay, déjate. Sí, celoces. ¿Habrá escrito un libro o no? ¿Tiene algún título? Un momentito, yo le voy a preguntar. Shirley, ¿tienes algún título? Claro que sí. Ahí está, ya ves. ¿Qué título tienes? Miss Playa, Bolivia 2007. Pero, Shirley, aguanta, aguanta, pero si Bolivia no tiene mar. Se secó. ¡Uy! Yo me voy para allá. Ya no, no, no. Ven, ven, mi amor, ven, no le hagas caso, mi vida. ¡Ubícate, por favor! ¡Pah! Ven, todo, 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 siente, mi amor. ¡Dios mío! ¡Qué guapa! ¡Qué simpática! ¡Está irreconocible, Marta! ¡Irreconocible! ay dios mío empecemos con el té de preguntas a ver vamos a ver hasta más la noto muy liviana primera pregunta dime shirley cuál ha sido el secreto para que vuelvas a tener el cuerpo de venus porque la verdad antes tenías el cuerpo de venus pero el planeta no en cambio ahora está como cuántos kilos ha bajado 19 kilos y los marta que te parece ese récord un poquito exagerada me parece no creo y cuál es el secreto sirle amor propio amor propio pero está siguiendo algún tratamiento por supuesto con el doctor olaya se te baja la malaya pero mamita disfruta el momento cuando viene el efecto rebote vas a engordar tanto el efecto rebote no cuando a ti tenga el efecto rebote mire lulaula te vas a poner como pulsera oye ni que fuera que no le hagas caso está envidiosa porque el único doctor que le puede arreglar a ella es el doctor frankenstein no crece en el efecto rebote la cosa no para nada yo considero que es disciplina y es mucha fuerza de voluntad solo así podemos conseguir lo que uno quiere esto un aplauso que lindo nada que ver el aplauso este me toca a mí martita si por favor muy bien bueno por ahí me ha contado mi pajarón ahora este no no digo que me ha contado un pajarito esto que estás de amores con un colombiano dime 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 si así es es colombiano claro es el que me pone en forma te pone en forma bueno aquí entre dos la verdad que se rumorea que ese colombiano es artista no a mí me dirán que si porque tiene un gran cartel un gran cartel digo en que chambea que chambea él es arquitecto ah arquitecto y ha hecho muchos edificios ahí está trabajando actualmente en una de sus obras pero creo que todavía no conoce el perú ah no conoce el perú no ha venido para acá todavía no todavía bueno es este llena techo vacía este la mezcla la mezcla arquitecto arquitecto decoraciones todo eso ok marta debe ser experto en el hormigón armado no marta no seas venenosa marta oye hija porque estás diciendo tú a los medios que quieres tener un hijo por inseminación artificial uy porque todavía no encuentro a mi príncipe azul y considero que para tener un hijo tiene que ser producto de un amor bueno y verdadero no que se dé por las circunstancias por eso es que existe la inseminación artificial pero no estarás esperando enamorarte de un gerente ¿no? ¡oh! marta por favor puede ser no soy suficientemente mujer como para criar y tener a mi hijo y por tanto mi elección es una inseminación artificial no tengo que porque buscar a ningún gerente ni mucho menos ni presidente pero nadie hablaba de presidente pero también salió salió medio lady esto bueno tú eres chalaca y me cuentan que querías postular a la calidad del callao ¿te acuerdas? no para el congreso ah para el congreso muy bien ¿cómo ves el tema de la vida expresa chalaca? dime cuando pasas por el peaje ¿tú pagas o no pagas? porque los únicos que no pagas ahora son los nobles ¿pero tú pagas o no pagas? claro que sí yo considero que es un tema que se tiene que que tiene que arreglar el presidente de la región y no tiene nada que ver con con una persona tan normal como un chalaco que tengamos diferencias es verdad pero yo creo que quien tiene que solucionar es el presidente de la región nosotros obviamente creemos que es un abuso y ojalá que que quede pues realmente solucionado solucionado y que no se cobre más ¿no? porque es un gasto es un cobre indebido ajá muy bien bueno debo reconocer hijita que estás regia estás divina tal que pero claro que no tanto como yo ¿no? pero lo que sí veo creo que todos se han dado cuenta que no te bajan las las teresas las teresas ¿ya? dime una cosa ¿no será que no bajan porque son de plástico? eso es un golpe bajo Marta por favor no te metas déjala contestar contesta contesta antes era 42 que fue para baño de mujeres ahora estoy con 38 B que es lo normal que es grande lo normal a ver déjame yo digo para tantear el melón el melón se arranca tú si rebota o sea significa que es natural muy bien Marta Chile ahora que el boys está de capa caída volverías a ser porrista si te lo propusieran para levantar el club de tus amores mira lo que está para levantar eres tú mamacita por favor se me fue el acelis para el testosterona no sé cómo me pude fijar en ti esa es la hormona jeropa volverías a ser porrista para apoyar al boys bueno no tan solo es el porrista sino entraría como parte de la directiva del boys para así sacar adelante oye esta chica es ambiciosa Marta congresista ahora que dice directiva dispara bien alto si 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 y por qué no está bien está bien bueno este vamos con unas preguntas ping pong Martita cuidarse de cerebro no creo no creo esta chica está está estoy muy lejos yo voy a estar por acá esto dime pregunta ping pong te voy a decir nombres te voy a decir es que ese no sale de las cometas mira te voy a decir nombres de famosos ya muy bien y tú me vas a concesar en una sola palabra lo primero que se te venga a la mente ya muy bien vamos Juan Diego Flores gente famosa Juan Diego Flores buen cantante buen cantante muy bien Tongo agradable Puma Carranza ignorante ya ay 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 ahora como que ahora basura Marta Angie Jibaja aprendiz Gisela ganadora Tula empleada empleada de frecuencia latina muy bien Cecilia Boloco Diosa Anely pero estamos hablando de gente famosa hoy Dios mía te vas a titular mañana ya ya seguimos Laura Tertedora Laura Laura se ha pasado volando Laura ya se pasó un aplauso para Chile Chérez que está limpísima ven una vueltita una vueltita otra más otra más bueno Chile un saludo un mensaje a tus fans que son millones en todo el Perú no muchas gracias estoy para que la gente me ha dado mucho cariño ahora que he vuelto totalmente renovada estamos haciendo calendarios institucionales y animando eventos tanto en Lima y en todas las provincias por favor por llamar a mi representante al 997023138 997023138 con él nomás con mi representante con tus hermanas no contestan ya bueno este yo creo que ya si ya por favor ya demasiado bueno esto hace un placer tenerte en mi consultorio pero ya el tiempo se ha vencido ven cuando quiera te espero con los brazos abiertos así que esta es tu casa pero ya tienes que irte si ya sal por favor no sal tú vas a ser mía no 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 ¡Suscríbete al canal!